Una mujer de 58 años paseaba a su perro en la Rambla República de Perú y a la altura de escocería escuchó una explosión y sintió un ardor en la cabeza. Una bala la había arrosado. La agresión provino posiblemente de un auto de color rojo que pasaba por el lugar, según informa el parte policial. La señora regresó de inmediato a su casa y su hija la trasladó a una emergencia médica. Luego fue internada en El Americano por una herida de arma de fuego a nivel de cabelludo. La policía investiga el caso.